7.45, una buena noticia dentro de tantas que estamos viviendo en los últimos días, también producto de la cuestión electoral, ¿no? Ahora vamos a preguntarle al entrevistado, pero es que se han habilitado los boliches y los salones de fiestas por parte del gobierno nacional. Una demanda que venía teniendo lugar desde el inicio de este encierro, ¿por qué? Porque hay mucha gente que vive de la noche, DJs, mozos, acomodadores, plomos, bueno, lo que fuere, no me acuerdo ahora de todas las actividades que están relacionadas a la noche, pero que no podían trabajar. Incluso hicieron varias manifestaciones en Rosario, en diferentes lugares del país, para que volviera a toda la normalidad o a cierta normalidad. Bueno, ahora el gobierno nacional habilitó las actividades con un aforo del 50%. Para el caso vamos a hablar con Juan Puyredón, que es delegado de IDEAR, Industria de Entretenimiento de la Argentina. ¿Cómo está, Juan? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te va? Bien, gracias, gracias por atendernos. Bueno, una buena noticia, ¿lo ven ustedes así? Sí, por supuesto, por supuesto, con mucha alegría. En el día lunes, no, martes fuimos que recibimos la grata noticia. Y nada, por supuesto, súper esperanzador. Después de 18 meses sin poder trabajar, no esperábamos. Esperábamos sí que el gobierno provincial nos ve el resultado del baile en burbuja que habíamos hecho semana anterior, pero no esperábamos que el gobierno nacional nos sorprenda con esto. Ahora, ¿esto lo ven ustedes como algo que fue evolucionando hasta llegar a esta situación donde hoy se habilitan las actividades? ¿O producto lo relacionan directamente, digamos, con la derrota del gobierno nacional a manos de Junto Poder Cambio que catapultó este tipo de medidas más aperturistas, si uno quiere? Mirá, el momento sanitario es el indicado. Lamentablemente, cuando todas estas cuestiones las atraviesa la política, entonces nosotros quedamos en un fuego cruzado, que es una situación horrible para nosotros, porque de pronto termina apareciendo como que esta apertura, como esta flexibilización, es una cuestión política, sin embargo, la situación sanitaria que nosotros la seguimos día a día, hoy es inmejorable. De modo que esta apertura se podría haber dado antes, en otro contexto, en otro marco, no con esta agresividad. Digo, esto no es una crítica ni nada, nosotros por supuesto estamos súper contentos, pero yo creo que por ahí, como decías vos, la habilitación así, en este modo, después de una elección, y esto suena siempre a peor y suena raro, pero nosotros que venimos siguiendo el día a día, te puedo decir que no hay mejor momento que hoy, como para poder volver a la actividad. Sin embargo, cuesta, cuesta entenderlo, yo sé que al ciudadano de la piel le cuesta, le cuesta que a lo mejor entender la situación que nosotros estamos pasando, que es muy delicada, muchos negocios se han perdido, negocios de toda la vida, ahorros de toda la vida, entonces es complicado, complicado de ambos lados. Pero sí, sí quiero destacar que nosotros hemos llegado hasta acá gracias a la ayuda de la provincia. ¿Cómo los ha venido ayudando la provincia? ¿Mensualmente o cómo los ha venido ayudando? Sí, nosotros conseguimos a través de IDEAR, junto a la provincia, un aporte provincial de un subsidio que fue paliativo, nos ayudó bastante a no perder la totalidad de los locales. ¿De cuánto era el subsidio, Juan? ¿De cuánto era el subsidio? No, no, depende del lugar. Depende de la cantidad de empleados y demás. Pero nosotros tenés que tener en cuenta que son locales muy grandes, son locales de mucha superficie, con alquileres muy caros, entonces bien ubicados por lo general, entonces, nada, es difícil, fue muy difícil, fueron 18 meses, ¿no? A mucha gente le complica dimensionar esto. Fue una cuestión muy, para nosotros, muy complicada, muy compleja. Claro, ¿se sienten, Juan, que fueron ustedes los más discriminados, o los únicos discriminados, en todo caso, durante este proceso? Los trabajadores de la noche, pregunto, porque a ver, otras actividades relacionadas al consumo popular, como bares, restaurantes, comenzaron a abrir, está bien, con aforos, pero, con poca capacidad, pero comenzaron a abrir, hasta tanto, más o menos, se estabilizó la situación. Ahora, ¿ustedes siempre permanecieron cerrados? Sí, sí, se siente, sentimos discriminación, claramente, sentimos que es una actividad demonizada, y, digamos, la idea nuestra, de la asociación, que es una asociación joven, con gente, con empresarios jóvenes, es realmente llevar otra voz distinta, otra voz diferente, otra idea de nuestra unidad. Esto tiene que ver, pregunto, esto tiene que ver con que, a ver, hay una idea extendida de que el esparcimiento nocturno es nocivo, de que está relacionado a vicios, a cuestiones oscuras, ¿tiene que ver con esto? Mirá, eso es más, digamos, son más ideas personales de cada uno. Yo creo que cuando uno compra un crucero, cuando uno compra un crucero, le venden el crucero, la playa y la discoteca, creo que cuando uno le venden un viaje a Cancún, le venden la playa, la discoteca, cuando le venden un viaje a Europa, le venden los museos y las discotecas. Yo creo que no hay razón alguna para proyectar a una ciudad como Rosario, sin discoteca. Realmente el compromiso nuestro es llevar el nivel de servicio a un nivel internacional, que la gente empiece a ver las discotecas, los espacios de baile, como lugares recreativos de calidad y de seguridad. Claro. ¿Cómo va a ser esto en la práctica? A ver, yo voy al boliche, ¿qué tengo que presentar? ¿Tengo que mostrar el carnet de vacunado? ¿Qué es lo que se va a pedir en el lugar, in situ, digamos? Mirá, ya te digo, hasta el 1 de octubre no conozco los peticismos, o sea, vamos a esperar a ver qué redacta el decreto provincial, qué redacta primero el nacional y después en qué adhiere los alcances del provincial. Y en base a eso te voy a poder dar más detalles. De momento no sé, no sé si va a ser el 50%, digamos, el 50% de aforo, ya lo dejó claro Bisotti, pero no sabemos si es la vieja normalidad o si va a ser baile burbuja, eso no lo sabemos. Que el baile burbuja nosotros lo planteamos en mayo del año pasado, con un poco lo que decías vos, que creemos, en algún momento creímos que podíamos llegar a volver en este formato y no era sanitariamente peligroso, sin embargo, bueno, no tuvimos lugar. Pero bueno, sin ánimos de mirar para atrás, creo que estamos en un muy buen momento y a mí eso me pone feliz, me pone feliz por los colegas, por quienes acompañan en todo este proceso. Yo creo que la pandemia nos va a dejar un montón de cosas lindas, como esta asociación joven, con ganas de hacer cosas distintas, con ganas de hacer las cosas bien, mejor para la ciudad y para la provincia. Claro, o sea, lo único que está confirmado por el momento es el aforo del 50%, 50% de capacidad. Claro. Por último, Juan, no te robo más tiempo, sé que tenemos otras actividades, pero en otras actividades va a la redundancia dedicada al consumo popular, como por ejemplo la gastronomía, lamentablemente se ve en el último tiempo que, producto de la crisis también, que dineros calientes, dineros oscuros, relacionados en algunos casos al narcotráfico o al lavado, están comprando franquicias, están comprando bares, esto se ve en Rosario. ¿Tienen temor ustedes de que lleguen dineros calientes o dineros del narcotráfico a la noche y se hagan cargo de bares, producto de la crisis también que vive el sector después de estar tanto tiempo parado? No, no, en relación a eso somos pocos. En ese sentido, si bien somos pymes medianas, o sea, chicas y medianas, o sea, somos pocos, y entonces el día a día de todas esas cuestiones lo llevamos, lo llevamos, tenemos claro, nos hemos ayudado entre todos, entre todos los empresarios hemos ayudado a que les faltaba, a que no podía llegar, a ver cómo, de qué manera podemos acompañarnos unos con otros, entonces esa temperatura de la calle que gastronomía a lo mejor, no sé si lo tiene o no lo tiene porque no me consta, no es mi ámbito de competencia, pero yo sé que locales gastronómicos son muchísimos, por lo menos en la ciudad de Rosario, miles, más de mil, más de mil seguros. Nosotros somos muy poquitos, entonces ese día a día nosotros lo tenemos claro y gracias a Dios en nuestro caso no ha sucedido. Gracias por el contacto, Juan. No, por favor, gracias a ustedes, por el espacio, como siempre. Adiós. Un abrazo enorme. Adiós.